Hola, damos comienzo al gameplay de The Morrigan Trial. Los integrantes del equipo somos Nicolás Martins, encargado del apartado gráfico, y Víctor Royo, encargado de la parte de programación. The Morrigan Trial es un juego sobre un torneo orquestado por la Morrigan. Es un poderoso ser con aspecto de doncella y elementos de cuervo. Muchos pintorescos luchadores han sido recluidos en estas pruebas de combate, y solo podrá quedar un ganador. Como podéis ver, desde el menú principal accedemos al juego, a las opciones y a los créditos. Dentro de opciones, podremos activar la música, los sonidos o los controles. Que más adelante ya los editaremos. En el estado actual del proyecto, el único modo del juego es dos jugadores PvP. En el futuro tendría otros modos como campaña y arcade, entre otros, pero la realización de la IA requería demasiado tiempo para esta versión del juego. Si habéis estado al tanto de nuestras previas presentaciones, sabréis que teníamos dos personajes en desarrollo, pero desafortunadamente tuvimos que decidir centrarnos solo en uno de ellos. El luchador con poderes de hielo, Zekron, es el personaje que hemos decidido implementar para este primer prototipo. Y mientras el segundo personaje estará implementado en el futuro, aún no está listo para esta versión. Primero que todo, mostraremos el menú de pausa, donde podemos acceder otra vez a las opciones de la música y los controles, o al how to play. Aquí podemos ver cómo funcionan los controles con el joystick y el teclado, pero ahora os lo vamos a enseñar in-game. Podemos salir de la partida o continuar. En la parte superior de la pantalla podréis observar tres barras. La primera barra verde es la vida del personaje. Todo el daño que recibas la irá disminuyendo y tu personaje quedará KO una vez llegue a cero, dándole la victoria al oponente. Así que tu mayor objetivo es reducir la barra de vida del rival para así ganar la ronda. La barra azul inferior es la energía. El funcionamiento de la barra de energía varía según el personaje. En el caso de Cekron y su estilo de combate cuerpo a cuerpo, él carga su barra de energía al golpear al rival, independientemente del daño que haga y de si el rival se está defendiendo o no. Una vez tengas por lo mínimo un cuarto de la barra llena, podrás pulsar el botón de transformación, que es un concepto que veremos más adelante. La última barra, la pequeña y gris, es la de la defensa, que puede reducir el daño recibido hasta que se desgaste. Es entonces cuando el jugador se quedará mareado unos segundos hasta recuperarse por completo. En cuanto a los controles, podemos desplazar a los jugadores de izquierda a derecha por las plataformas, corriendo o saltando, con doble salto incluido. Cada personaje tiene 5 ataques ligeros, 5 ataques pesados y 5 ataques gimmick, y sus equivalentes en el aire. Puedes ejecutar estos distintos ataques al pulsar el botón correspondiente de ataque ligero, pesado o gimmick más una de las cuatro direcciones, arriba, frente, abajo y detrás. También hay un ataque al pulsar el botón sin ninguna dirección. Los ataques ligeros que estamos viendo son rápidos, de una animación breve, tienen poco alcance y hacen poco daño, pero son versátiles y se pueden combinar muy bien con otros ataques. Los ataques pesados son ataques de una animación más lenta y telegrafiada, pero hacen más daño que cualquier otro. Normalmente estos ataques tienen algo que les diferencia. Algunos aturden al rival, otros tienen más alcance y otros empujan al rival en la dirección opuesta, o lo lanzan un poquito en el aire. No pueden combinarse bien entre ellos debido a sus largas animaciones. Los ataques gimmick son lo especial de The Morrigan Trial. Son los ataques más personalizados que usan las habilidades del personaje de formas poderosas y creativas. Al principio pueden parecer ataques normales, una mezcla entre ligeros y pesados, pero para desbloquear su potencial tendremos que gastar nuestra energía y pulsar el botón de transformación. Por el propósito de enseñar mejor estos ataques, hemos creado un atajo que nos llena la energía, pero no estará en el juego final. En el caso de Zekron y su poder de hielo, su primer ataque crea un tornado de aire congelado, que ralentiza cualquier movimiento del rival, pero no hace daño. Su segundo ataque congela una sección del juego, y cualquier personaje que camine por encima tendrá un movimiento acelerado. Su tercer ataque es la creación de un bloque de hielo versátil. Puedes usarlo de plataforma para bloquear al oponente, puedes embestirlo para lanzárselo al rival y hacerle daño, y puedes destruirlo atacándolo con ataques normales para deshacerte de él. El bloque de hielo también se combina con el resto de ataques gimmick. El aire congelado aumentará su tamaño y su daño, y el suelo congelado hará que viaje más rápido. El siguiente ataque es un impulso en el aire, que daña a quien esté cerca. Úsalo para salir rápidamente de un combo, o como tercer salto para llegar a plataformas que de otro modo son inaccesibles. El último ataque de Zekron es un movimiento más potente. Después de una animación un poco larga, Zekron lanza un puñetazo de gran daño, que también tumba al rival por un tiempo. Este escenario es uno de los muchos que habrá en la versión final del juego. Este en concreto es de pequeño tamaño y con pocas plataformas. Está diseñado con la estética del arte de cerámica griego en mente, y presenta un pequeño coliseo en las nubes, creado por la Morrigan para este torneo. Y por supuesto, al caerte del escenario, tu personaje perderá toda la vida y será el final de esa ronda. Para terminar, las condiciones de victoria son vencer al rival dos veces. Para ello podremos echarlo del escenario, como hemos visto, o quitarle toda la barra de vida. Y esto es todo por ahora. Esperamos que os lo paséis genial con el juego de Morrigan Trail. Gracias por vuestra atención.